Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Diego Novaretti. Un pase fuerte hacia adelante. Busca colarla. Forzaron saque de banda. ¡Están buscando penetrar! ¡Y levanta la bola! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡No le iba a dejar pasar ni sus pulgas! A la mitad del primer tiempo, seguimos con empate a cero goles. ¡Y ahí va una pelota larga! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Valver Huerta! ¡Saque desde la banda! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡Y ahora qué sigue! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Centro al corazón del área! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡Impacta! ¡Una atajada sobresaliente! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡La llevaron Porto! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Lo intenta! ¡Le pegó! ¡Nada de qué preocuparse! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted cuando se aloca señor Martinoli Después de que le dispararan a portería Barbieri Diego Novareti ¡Jugaron un poco retrasados! ¡La mueve a su derecha! ¡Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo! ¡Torres! Termina la primera mitad ¡Nos vamos al medio tiempo! Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma excelsa Los jugadores necesitan mantener esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero Con momentos de estancamiento Pero para nada ha sido un partido aburrido Inicia el segundo tiempo No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía ¡Qué gran juego de piernas! ¡Y ahora va largo! ¡Qué bien la paró! ¡Tira el centro! ¡Interceptó el pase! Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecho y también han entrado por la mitad Hernández Hernández Le envía larga El estadio entero sigue esperando que pase algo en el encuentro Un cero a cero incumable Empezó bien pero hasta ahí llegó Hernández Busca su delantero Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche El partido se está yendo directo al final Y no hemos visto nada de nada Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Diego Novareti Tiene un largo trazo hacia adelante Cambio de juego hasta donde está este hombre ¡Ojo por gran oportunidad! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Qué buen intento pero un poco de se habla! Por nada estaríamos hablando de una grandísima notación Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Torres Roaesa Pase largo hacia el frente Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel Hernández Hernández Busca un compañero Tremenda carrera del defensor ¡Le pegó directo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¿Qué es lo que se llama en la kunna�테? Tremendaئ García No sucede 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 No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector. Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj. Aprovecha el espacio abierto. Voltea y va hacia atrás. Esta es la buena. Aprovecha la oportunidad. ¡Sí! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Qué golazo! ¡Qué belleza de ejecución! ¡Una comba magistral! Esto tiene solo una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y es imposible predecir a dónde va a terminar. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos reemplazos! ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! ¡Al final todo se reduce a ese error fantástico! ¡A veces se ganan así los partidos de fútbol lamentablemente! Deben estar preparados para cambiar de táctica y cortar los centros. Es una cuestión que fueron incapaces de controlar y las consecuencias ahí están. Es que lo lógico era replantarse el partido. O sea, un revulsivo, un cambio de formación, algo había que hacer. Y solo se dedicaron a batallar en los costados cuando el partido pedía un cambio. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mejetrefe, este que tengo al lado, el señor García y Martin Oli, gracias por su preferencia. Muchas gracias, doctor García. Un gran anfitrión, Cristian. Gracias.